Pero que bonito y sagroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Pero que bonito y sagroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con buen sentido del ritmo para bailar y gozar Y se aparece que estoy en La Habana cuando bailando me habla mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sagroso bailan el mambo las mexicanas Mueven, mueven, mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Chachita mira como se baila en Holanda Mueve la cintura y los hombros Mi negro mira como lo baila tu mulanda Mueve la cintura y los hombros Yo lo que quiero es vacilar después no quiero a todos Mueve la cintura y los hombros Si no aprovechas la onda Mueve la cintura y los hombros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!